Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas os traigo más de 15 trucos para utilizar en vuestras partidas Así que vamos al lío, empezamos mapa de Mirach Un humo para conectos chicos y chicas que es súper sencillo Y vais a flipar donde cae Os quedáis en las cajas de medio, vale Os quedáis ahí enganchados Apuntéis justo a la izquierda de esa parte de la antena Y fijaros donde cae este humo, es una maravilla Si lo combináis encima con el smoke de ventana podéis dominar la zona de medio e incluso corta Continuamos, mapa de Inferno All of Meister nos va a enseñar un one way, también muy sencillo Te quedas aquí en el barril, apuntas esta ventanita y fijaros el one way que se queda Además puedes estar desde la zona de pit sin ningún tipo de problema Más cositas, esta es la flash que está utilizando todo el mundo En el side de B, es una flash muy sencilla Tienes que apuntar a ese circulito que hay en la caja Y es una flash que encima se oculta ¿Por qué motivo? Porque cae justo en el pilar de piedra que estáis viendo Por lo tanto los enemigos no la pueden esquivar Es muy, muy top ¡Suscríbete! 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 Continuamos con Mones y mapa de Mirage Cuando estáis en la zona de Iniesta y queréis saltar hacia ventana ¿Cómo saltar sin hacer ruido? Es muy sencillo Saltáis, apretáis la S y la D Y no se oye nada Truquito de nuestro colega Monesi para no hacer ruido Nos movemos al mapa de Vértigo chicos y chicas Este ejecut es el que todo el mundo está utilizando Muy sencillo de ejecutar Como estáis viendo El humo más el molotov Fijaros donde cae El molotov en la zona de Gesson Y el humo que no te permite ver absolutamente nada Muy, muy top Y en este caso os voy a enseñar un humo que está utilizando el compañero Karrigan Que me parece una maravilla Fijaros donde cae Y es que no te permite ver absolutamente nada Por si acaso hay un AWP intentando ver donde estás Es imposible Así que chicos y chicas como veis Apuntar a esa No sé cómo llamarlo Resquicio rojo Y simplemente el humo cae en esa posición De maravilla Por cierto vamos a empezar con el festival de las sombras del Vértigo Primero este Podéis ver si alguien pusea CT Si os ponéis en esa posición Y además también podéis ver Si alguien pusea la zona de corta Porque como veis chicos y chicas Ahí se puede ver perfectamente En la silueta de la sombra Estas cosas no sé si os gustan O os disgustan Decídmelo en los comentarios Porque ha habido como mucha disputa Con el tema de las sombras en este juego Ok, Monesi Nos va a enseñar Una posición donde te puedes Quedar enganchado Y puedes ver todo el site Fijaros en esto chicos y chicas El de Headshot Totalmente deleteado Y es que es muy complicado que te maten O sea, te tienen que meter Instagas O pusear la zona de corta Posición muy guarda Que de momento no han parcheado Ok, continuamos chicos y chicas Rob nos va a enseñar un humo Para piquear desde la zona de Heaven En Nuke ¿Vale? Como veis Apuntaros esa posición Esa línea Y simplemente ahí ya lanzáis el humo Y fijaros Normalmente hay uno en la puerta En Bench Que te puede deletear Pero gracias a este humo Te permite pivotar bastante más Ok, ahora vamos a hablar Chicos y chicas De un wallbang Que no tenía ni puta idea Que existía No sé si existía en CSGO Yo no lo recuerdo Pero es un wallbang Que puedes hacer Como veis Con M4 Con AKAS Para las personas Que puse en la zona de Silo O sea, tú subes aquí Tranquilísimamente Y disparas un spray Alguna bala le darás Me parece interesante Ok, dos humos Que tenéis que saber En Overpass Desde la misma posición El primer humo Chicos y chicas Va hacia la entrada de Monster Y el segundo Va hacia la zona de Corta Como está diciendo El primero Es el que os van a pedir El 99% de las veces Oye ¿Quieres ayudar a los de Corta? También tienes ese humo Desde una posición muy sencilla Ok, ahora vamos a ver Un busteo Que yo no lo había visto Aún personalmente En el mapa de Overpass Es un triple busteo En la zona de Larga Como vais a ver Chicos y chicas Al principio El AVP es como que Se va moviendo No sé si os estáis fijando Como un poquito a la izquierda ¿Vale? Pero llega un momento En el cual Se engancha en la pared Y a partir de ahí Ya tiene 100% De precisión ¿Para qué sirve este busteo? Para matar a los que Ikean En la zona de Larga Desde la derecha Eso sí Si van pegaditos a la pared No lo podéis ver Así que muchísimo cuidado Ok Un humo muy sencillo Chicos y chicas Al empezar la ronda Mapa de Ancien Aquí yo personalmente No sé mucha utilidad Y esta es súper sencilla Y es un humo Que cae más rápido Que el típico Cuando puseas Me ha molado bastante Y como digo Muy sencillo Ok Y para terminar Quiero enseñaros Dos bustes Que me han llamado Muchísimo la atención El primero chicos y chicas Resulta Que si disparas Con cualquier arma Y luego Haces doble clic Izquierdo y derecho Con el cuchillo No vas a matar Al enemigo Y ahora No lo demuestra Chicos y chicas Esto es normal No ha disparado Ninguna bala Dos clic Izquierdos Y un derecho Como veis Mata al enemigo Y ahora Vais a ver Que es lo que ocurre Si dispara Con el AVP Una bala Y después Con la Glock ¿Vale? Como veis Se queda A tres De vida No lo mata Es absurdo Este bug También hay un bug Con el AVP Que si recibe estaño Antes de dar el disparo No tiene 100% de precisión Hay bugs estúpidos En este juego A día de hoy Y el último bug Y es que resulta que Como sabéis El observer Puede ver las Tracers De la granada ¿Vale? El caminito ese Pues El observer Puede saber Si hay un enemigo Por esa Línea Como veis Se vuelve Un poquito oscura Y así Sabéis 100% Si hay alguien Así que Observers Prestad atención Porque podéis Ayudar a vuestros compañeros Y con esto Chicos y chicas Me despido Por el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si queréis más capítulos De esta serie Repet el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.